que tal amigos de lucha libre el arte de goch bueno pues andando aquí justamente en la perla tapatía nos venimos a encontrar una gran sorpresa nos venimos a encontrar con salomón mesa recordado mejor como el ángel blanco júnior como está bien aquí este ahora sí que pasándola echándole ganas a la vida y tratando de hacer lo mejor que se pueda estar estar cada día proceso lo mejor que se puede estar claro cuénteme un poquito porque se hace el luchador salomón mes bueno mira este mi historia es un poco pues un poco como se dice largo pues larga o engorrosa o así porque yo mi deseo era ser jugador del atlas yo no jugué desde los 7 años hasta los 14 años pero por cosas económicas ya no se pudo pero y yo ya me fui a buscar otro otro horizonte y encontré la cuestión de la lucha libre y ahí fue donde yo me me metí a entrenar ese tipo de deporte y resulta que es que me gustó pero mi deseo era hacer futbolista mano luchador pero ya en un caso de ese dije bueno pues aquí lo que se trata es de echarle ganas y tratar de hacer hacer algo en el deporte porque era lo que a mí siempre me gustó ser deportista profesionales hubiera sido futbolista hubiera sido luchador y ese fue mi mi idea de ser algo en un deporte pero de alguna manera ya tenía usted vamos afición ya había tenido usted algún acercamiento justamente con la lucha libre yo la verdad no nunca tuve ese acercamiento lo que si tenía yo amistades con unos muchachos que lucharon en la coliseo que vivían a una cuadra donde yo vivía uno de ellos era la rey centella con el luchaba con ese nombre y otro era este luchaba como flipper que era su hermano de él y hicieron mis amigos y me fueron pues me decían que tenía buen cuerpo buena estatura para ese tipo de deporte y así fue como yo me inicié para eso de la lucha pero más que nada fue que yo quiero ser profesional en un deporte pero pero eso también me encaminó porque estos señores ahí luchaban en la policía de guadalajara claro con quien con quienes su primer acercamiento justamente para aprender este deporte pues era el primer acercamiento fue con esos muchachos que me dieron ese tíquera pero mi primer acercamiento pues fue con el diablo velasco porque fue donde yo empecé a entrenar con él porque él fue el primero que yo vi en la arena coliseo cuando fui al gimnasio y él fue el que me atendió y me dijo que echándole ganas y haciendo algo se puede hacer algo en la lucha y así fue como yo empecé cuánto tiempo antes de hacerse profesional pues era yo desde 1968 yo empecé a entrar en la lucha en la arena coliseo de guadalajara con el diablo velasco y yo duré ahí duré yo cinco años entrenando con el profe fueron cinco años y ya de ahí ya pues ya empecé a hacer mis pininos pues como como luchador profesional pero este así fue la la carrera pues o el entrenamiento con el profe ahí ahí fueron los primeros principios fueron con él quien le da el visto bueno quien le dice ya puedes ser profesional bueno el visto bueno me lo digo me lo dio el diablo velasco precisamente él porque él ahí tenía o tiene ha tenido elementos que siempre han ayudado pero el que me dio el visto bueno para para ya salir pues fue él porque los demás pueden ser maestros también de lucha pero no como el diablo velasco con esa trayectoria del señor donde donde se da su debut y con qué nombre mira mi debut mi debut fue en puerto vallarta este ahí yo yo debuté en puerto vallarta en una lucha donde hacía falta un elemento y me y me llevaron a mí sea para cubrir ese es el lugar claro y este y fue donde empecé yo mi ahora sí mi mi trayectoria mi vagar en ese deporte claro y en esa primera ocasión con qué nombre debutó si era en esa ocasión me me debutaron con el nombre de el este el cinturión negro cinturión negro por primera por primera ocasión en ocasión sí como yo alto y grande y empezamos yo sería mucho con las estrellas que iban en ese día y en el puerto vallarta la estrella y va lo vemos y vamos de nuevo a lismar y va a éste buenas noches buenas noches eran tres no me acuerdo del otro pero la crema y nata de la lucha libre si verdad para era porque iba de rudo era era dantes era a ya me acordé técnico que era el rey de jalisco y un el rey de jalisco y unos de técnicos y acá por los rudos era dantes era este toni salazar y yo dice usted yo debutó como el centurión negro y cuánto tiempo dura con este personaje y cuando viene el cambio no más esa lucha en su primera lucha nada más en su debut en mi debut sí porque como se ha faltado un elemento me mandaron a mí no más por esa lucha y ya ya en las siguientes como con continuos en las siguientes yo 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 pues ya seguí entrenando ahí con el profe se entrenando y éste y ya llegó el momento de que yo me tuve que ir a méxico porque pues por cuestiones económicas y todo pues no pude yo debutar aquí en guadalajara ya fue cuestión económica y entonces me tuve que ir a méxico allá a echarle ganas allá dije pues una vez para ver qué si aquí no se puede porque hace falta dinero pues allá voy a ver que de qué se trata y entonces allá ya fue cuando empecé mi carrera como como los hermanos crucero así es así empezamos raúl armas y yo y este y entonces ya ya después de eso ya me tapé como el rey salomón cuando los crucero es idea de quién justamente ese leo de este de raúl armas pero con con el dueño de lucha libre con este con valente pérez valente pérez y así fue como empezamos y ya pues después ya no ya no me combino con ese nombre entonces ya me cambié yo a mi nombre con este con este nombre lógicamente luchó dentro de la empresa mexicana de lucha libre y fuera de ella verdad sí bueno los dos sí verdad sí luché un tiempo con ese nombre de rey salomón dentro de la empresa y luego me salí y yo ya después me tapé como el ángel blanco y unión porque yo me casé con la hija del ángel blanco así es y entonces ya fue cuando yo ya me tapé con ese nombre pero de alguna manera bueno no de alguna manera más bien la máscara del rey salomón la pierde sí la pierdo con el fantasma en la arena méxico y entonces yo pues salió la oportunidad de la máscara del ángel y me la puse y entonces ahí seguí yo en la arena méxico trabajando ahí ¿qué tan difícil fue obtener este nombre? pues de un gran luchador ¿no? que cuando todo el mundo hace referencia al ángel blanco bueno es refieren a Ray Mendoza, refieren al ángel blanco, refieren al doctor Wagner o sea un personaje de peso en la lucha libre ¿qué tan difícil fue que le cedieran ese nombre? pues mira la verdad sí fue muy difícil porque con esos hombres, con esa trayectoria que tenían y que tuvieron, pues no podían darle el nombre a cualquiera o no se lo podían prestar tampoco entonces sí fue un momento de de este pues de entrenamiento y de algo de enseñanza pues para poder aportar ese nombre y ese prestigio de esos hombres ¿verdad? y gracias a Dios pues con la experiencia y el tiempo y todo se dio y la verdad la primera lucha que hice ya profesional con ese nombre perfectamente salió bien todo ¿tuvo usted alguna recomendación en especial del ranchero Vargas para poder aportar el nombre? pues la recomendación fue de que de que mientras yo viviera con su hija claro iba a aportar el nombre mientras ya no viviera pues no ¿verdad? y entonces debutó un impresionante Ángel Blanco Jr. en la empresa mexicana de lucha libre ¿cuánto medía y cuánto pesaba usted en su mejor tiempo? pues mira yo pesaba 110 kilos 110 pesaba y y mi medida pues ahorita ya es menos me dio un 87 de estatura ¿verdad? y este pesado 110 110 kilos y la verdad pues con mi peso pues pues tanto entrenamiento y tanta condición pues mi amor nunca fue difícil ¿verdad? ¿por qué? porque siempre entrenamos siempre bien y luego pues con un gran profesor que era el diablo Velasco ¿verdad? y y la presión como dice el dicho de un ángel blanco ¿verdad? pues había que echarle ganas bien y si queríamos aportar eso claro bien recibido por la afición ¿cuánto tiempo duró justamente con el personaje del ángel blanco Jr. mira yo duré 20 años con ese novio 20 años 20 años con el ángel blanco Jr. ¿qué logró justamente como el ángel blanco Jr. mira este con el nombre del ángel blanco Jr. este pues yo en una ocasión fuimos campeones campeones mundiales de tríos ¿verdad? con el nombre del ángel blanco Jr. que era Wagner Marcus y yo así es ¿verdad? fuimos campeones mundiales completos si lo que mencionábamos en la entrevista de 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 Jr. ¿no? sí fuimos campeones mundiales y y luché muchas veces yo por el campeonato mundial contra mil máscaras el famoso campeonato del mil el del IWA ¿verdad? ese porque estaba yo disputando el campeonato con él pero él me dijo no es que yo te quiero oye para contratarte en Japón ¿verdad? y con ese nombre yo me fui diez años a Japón contratado por mil máscaras y el patrón Baba ¿verdad? el Gran Baba el Gran Baba era de Japón era de la New Japan ¿no? sí y este y bien o sea que eh nunca gané el campeonato con él pero pero lo lo este lo disputé aquí lo disputé muchas veces en México ¿la la máscara del Ángel Blanco la llegó a jugar? ¿la máscara del Ángel Blanco Jr.? la verdad no 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 nunca nunca la aposté porque en realidad no era mía es algo que no es mío que no lo puedo apostar ¿verdad? pero de que hubo muchos eh personajes y personas luchadores que querían jugar conmigo este la máscara sí pero yo les decía pues no puedo porque no es mío ¿verdad? ya ya en los noventas lo recordamos justamente ya con otros dos Ángeles Blancos más sí antes de dejar el el personaje sí después hicimos este el trío de los Ángeles Blancos ¿verdad? que en este caso si ya era justamente ya eran los hijos de David ¿verdad? David y José sí 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 Vargas hijos del Ángel Blanco hicimos ese ese trío de los Ángeles Blancos de alguna manera era vamos a decirlo de esa manera la preparación para ir dejando el nombre el surgimiento de estos ahora sí que de los hijos del ranchero Vargas pues la verdad la verdad no se hablaba de eso ni se había pensado en eso ¿verdad? porque en esa época estaba pues estaba yo bien con la familia ¿verdad? eso surgió después ¿verdad? cuando cuando se hizo la firma de de Japón ahí fue donde donde surgió todo eso el el dejar el nombre porque porque pues los contratos son muy pesados y y y el problema es de que si que si no cumples un contrato te lo cobran doble y el detalle es que yo dije pues yo hasta que salga ¿verdad? salga el contrato y así fue como yo mejor eh opté por separarme y entregarles el nombre claro pero me quiero imaginar que si le tuvo un cariño muy especial este personaje ah sí dice usted no era mío pero finalmente pues la gente ya lo lo conocía bien ¿no? sí era una buena y nueva versión del ángel blanco ¿no? sí la gente lo aceptó muy bien había mucha aceptación ¿verdad? y y el detalle es que ya no yo pues yo sabía que no era mío no tenía por qué este pues acostumbrarme pero la aceptación del público desde que debuté se se este se identificó conmigo claro entonces obviamente pues sí sí fue una lástima que que usted dejara ese nombre ¿no? yo creo que si hubiese terminado a lo mejor hablo cosas que no sé ¿no? pero yo creo que si hubiese terminado usted su trayectoria con este nombre yo creo que hubiera dejado un buen legado ¿no? un buen junior ¿no? una buena continuación de un buen personaje ¿no? un buen personaje ¿verdad? sí porque porque este pues con esa calidad que yo tenía y todas esas ganas de echarle ganas y la aceptación que ya estaba de la gente porque porque era lo mismo que estaba ahorita diciendo mi parejita este ya aceptando el público ya es otro mundo ¿verdad? lo difícil es cuando la gente no te acepta pero ya estando la gente aquí contigo ya ya es otra cosa ya 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 estamos aún así como dice la cosa ¿verdad? del otro lado bueno deja usted este personaje ¿y qué pasa con Salomón Mesa? pues me retiro me retiro porque porque yo ya ya no ya no sentí ganas de seguir en esto ¿verdad? me retiro y ya ya yo cansado me cansé con esa con esa gira con ese contrato me cansé mucho y ya la verdad me retiré y dije yo no quiero saber nada aquí está su nombre y adiós o sea de alguna manera si le causó un cielo así de presión haber dejado pues este nombre pues sí 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 me causó presión porque porque aunque uno no quiera se 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 acostumbra a uno al personaje se acostumbra a uno a todo lo que es hacer eso o traer ese nombre pero pues yo dije bueno pues yo ya eh yo no quiero saber nada de esto y entrego el nombre y me retiro y me retiro y ya no quiero saber nada hubo muchas ofertas ¿verdad? de de varias empresas que siguiera luchando que le siguiera echando pues yo dije no yo ya no quiero y de otros personajes me imagino y de otros personajes que me iban a dar pero yo dije no yo no ya ya quedé entonces de alguna manera así como llega pues se retira sí sí me retiro después de del tiempo que que luché y entrené y viajé y anduve y acá y allá y ¿cuántos cuántos países conoció? pues mira pues yo estaba en la empresa de Nueva York que la manejaba Paul Hogan era el director era la WWF y y la la segunda parada es Japón es Nueva York Japón y de Japón ya te mandan a todo el planeta a nivel mundial y y este sí pues varios países varios países ¿verdad? África Sudáfrica Francia Inglaterra Alemania España te mandan a todo el mundo porque casi en todo el mundo hay lucha ¿verdad? sí sí pues todo 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 casi todo el planeta ¿lesiones de consideración a lo largo de su trayectoria? pues hubo dos tres lastimadas ¿verdad? lastimadas nomás ¿verdad? unas no sé cuatro cinco seis lastimadas fuertes pero pero pues con la tecnología que hay y la medicina pues rápido se pone muy bien claro pero pero sí sí hay sí hay lastimadas ¿ya? ya retirado ¿a qué se dedica el ángel blanco júnior? mira yo soy un hombre que todavía pues me siento pues en lo que acabe me siento bien ¿verdad? este me pongo soy pintor al óleo soy albañil soy soldador soy este este frontanero o sea me gusta hacer muchas muchos oficios estar activo estar activo ahí me gusta y también soy mi maestro de lucha también doy clases de lucha aquí en Guadalajara sí y pues todo lo lo poquito que sé y eso pues lo trato de utilizarlo ¿verdad? porque todavía puedo veo puedo moverme ¿verdad? gracias a Dios todavía tengo tengo esa pues esa pues movilidad y y estar más o menos ¿verdad? decir bien bien pues no ¿verdad? porque si me pongo a hablar de todas las enfermedades no 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 acabamos ¿en qué lugar da clases aquí en aquí en Guadalajara? bueno mira estamos dando clases en el gimnasio American Gym que está ahí en Boulevard Tlaquepaque ¿verdad? ahí estamos echando hoy tres veces por semana hoy la hoy la cultura de la lucha libre es muy distinta hoy hay mucho coleccionista ¿lo llegan a buscar justamente para adquirir alguna máscara de algún personaje de los que usted portó? sí sí hay gente que me pide de los hermanos Crucero me pide del Rey Salomón y me pide del Ángel Blanco Junior pero como yo ya no aporto esa máscara pues les digo yo no puedo hacer o sea siempre con la idea de que no no quiere ningún problema con respecto al nombre ¿no? sí sí pues por la cuestión de los dueños de la máscara claro pero de repente me dicen pero pues es que tú eres el bueno ¿no? que él entonces realmente te venimos a pedir una máscara y no la autografías entonces yo le digo una más bajita la mano y ahí está ¿verdad? y ese es el el detalle de que no que no este pues que pues no quiero quedar mal con mi con mi afición claro ¿dónde pueden adquirir una máscara del Rey Salomón del crucero? mira mi número de teléfono es el 3314 435410 ¿se quedó con ganas de algo más en la lucha libre? pues la verdad no yo quedé satisfecho porque como te digo me ofrecieron varias empresas que me metieron con ellos y les dije no gracias yo yo después les aviso a ver qué pero pues han pasado los años y eso se acabó ¿pudiéramos decir que fue benéfico o fue perjudicial haber utilizado el nombre de Lazo Blanco Jr. no fue benéfico porque yo gané mucho dinero gracias a Dios y le di estudio a mis hijos y a todos les di carrera profesional ¿verdad? y eso pues me llena de satisfacción y de orgullo ¿verdad? que gracias a algo algo que a mí que a mí en realidad no me gusta la lucha libre no me gusta pero me gusta el deporte ¿verdad? y a mí para gustarme el fútbol pero si ya hice la lucha libre que fue lo que me dio Dios de poderla hacer la hice bien como debe de ser y ahí bien pero que yo dijera mi deporte favorito así fue la lucha libre o sea o sea que usted a la clásica pregunta de si usted volvería a ser luchador si volvieran a ser ¿qué contestaría? yo me gustaría ser futbolista futbolista cumplir aquel sueño que no no pudo cumplir que no pude hacer pero 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 soy tan práctico que si se vuelve si se vuelve a poner la cuestión para ser para ser luchador vuelvo a ser luchador porque la verdad que que finalmente si le dio muchas satisfacciones ¿no? muchas satisfacciones sí porque estoy seguro de mi dinero yo me iba a viajar todo el mundo y en cambio ahí todo me lo pagaron ¿verdad? y y eso pues no se paga con nada no no queda entonces una herencia luchística del rey Salomón del crucero la verdad no no nada ya sus descendientes ya no deciden inclinarse justamente por la lucha libre no pues todos ellos como tienen carrera profesional ellos no no nos gustó bueno pues sorpresivas de pronto de pronto sus declaraciones pero bueno un gusto haberlo visto un gusto volver a saber de usted y igual hay mucho que platicar pero bueno también hay hay prisa por algunas otras situaciones pero bueno de verdad es un gusto saludarlo y que la gente vuelva a saber del Ángel Blanco Junior ¿algo más que usted quiera agregar? nada más darle gracias a toda la afición de la lucha libre que me dio me dio mucho ahora sí que a lo mejor sin merecerlo me dio mucho y pues yo digo que sí lo merecía y lo que puedo decir este el público es el que tiene la última palabra yo simplemente trato de hacer lo que lo que me gusta hacer o lo que yo hice y hasta ahí y brindarle al público lo mejor de mí cada quien agarre lo que lo que quiera agarrar ¿verdad? y eso sí muchas gracias a a todo el público que me que me apoyó y nos dio nos dio ese ese apoyo para llegar a hacer lo que fuimos y hacer todo lo que hicimos ¿verdad? no no bueno pues ya para terminar mándenos un saludito para todos nuestros seguidores en Lucha Libre el Arte de Gotts y bueno pues aprovechando pues si quiere desearles justamente por estas fechas una feliz navidad un feliz año nuevo sí no pues mandarle a todo el público este luchístico de la Lucha Libre pues una feliz navidad un fuerte año nuevo y mientras estemos aquí vamos a seguir este haciendo declaraciones de todo lo que nos gusta que es la Lucha Libre muchas muchas gracias Salomón Mese gracias bueno igualmente gracias a todo el público gracias